La mejor ola fue, ya arranque mal, no sé el nombre, pero fue Nueva Caledonia en el 97. Indonesia, Macaronis, año 2000. El buey en Chile, un suelo bastante grande que había entrado, me prestaron todo, pero no me metí el día más grande, me metí el día anterior. La ola más grande que sucedió en tu vida. Magnific Rock en Nicaragua, un momento rarísimo. Me cagaste, Kelly Slater. El pelado que todos amamos, Kelly Slater. La Paloma. Creo que un campeonato en mi casa, siempre es lindo ser Local Hero. Todavía no la tuve. Mi mejor tabla fue una Schlickman brasilera que había comprado en Praia Mole en el año 98. Mejor Shaper Tomo. Marcio Solis y también me gusta Mayhem. Mayhem me parece uno de los mejores Shapers. Mantenerme surfeando y seguir viviendo de lo que más me gusta que surfear. Hacer un viaje con todos los amigos míos de casa. Y en Indonesia un barco sería ideal. No poder surfear. Tengo una pesadilla muy recurrente, que las olas están muy buenas y nunca puedo llegar a meterme. Siempre me falta el leash, no encuentro el wetsuit, me faltan las quillas. ¿Qué es esa? Martín Paceri. Voy a decir una y voy a decir por qué no dije la otra y después voy a terminar pensando que dije la que no quería decir. Entonces te voy a decir el arriero. Can't stop de Errejo Chili Peppers. Guerrero Americano. Memento de Christopher Nolan. Madrugada siempre. Al inicio del día se tiene que dar todo lo que se tiene que dar. Claramente no soy de la sesión marianera, me levanto con mucha pereza. Soy muy de la sesión de media mañana si no se sopla. Cena. Cena. Asado. Mi comida favorita es la milanesa napolitana. Agua. No hay duda. El oro olímpico. Ganar el oro olímpico. No estoy de acuerdo del corte, si estoy de acuerdo del final five, pero lo haría en otra hora. Pensé que iba a ser mejor de lo que es.